En los últimos años muchos sectores se han volcado en su digitalización, especialmente impulsados en el último año por la pandemia. Uno de ellos ha sido el de la salud, donde las consultas telemáticas se han vuelto más que comunes, especialmente en la sanidad privada, donde se está atendiendo a la telemedicina. Estos sistemas no siempre son accesibles a los pacientes ni fáciles de usar. Con esta premisa, una pequeña empresa desarrolladora de aplicaciones a la mesa ha lanzado al mercado Cori, una aplicación para pacientes con diabetes. Para conocerla un poco más, hablamos hoy con Asier Morato. Arrachaldeón, bienvenido a Enredando. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Primero de todo, Asier, ¿en qué consiste exactamente la aplicación? ¿Qué va a encontrar el usuario en Cori? Bueno, Cori funciona un poco como si fuese una especie de diario digital. Entonces, la premisa es que hay varios tipos de factores que alteran la glucosa de una persona con diabetes, como puede ser, obviamente, la comida, si ha hecho deporte, si está enfermo, si se encuentra estresado, si se ha tomado la medicación, etcétera, etcétera. Entonces, Cori lo que hace es recoger todos estos datos y los analiza de forma conjunta para que el paciente pueda tener la foto completa. Entonces, esto es un poco distinto a lo que hacen otras aplicaciones que quizás se centra mucho en la parte de nutricional o en la parte del deporte o, por ejemplo, si son las aplicaciones de los sensores de glucosa, pues solo en la parte de glucosa. ¿Cómo surge la idea de hacer una aplicación tan amplia orientada a los pacientes con diabetes? Bueno, yo personalmente soy diabético desde los 14 años y, bueno, ya tengo 28, o sea que ya llevo unos cuantos. Y durante la pandemia, pues bueno, uno de los factores de esos que te comentaba que alteran la glucosa es el estrés. Entonces, bueno, fue para mí un mes bastante, pues, movido y yo creo que para todo el mundo, ¿no? Entonces, mis valores de glucosa se dispararon bastante y, bueno, era un momento en el que era muy difícil, pues, conseguir cita con el endocrino porque la sanidad estaba prácticamente saturada. Y, claro, yo sí que contaba con unos biosensores que lleva repartiéndose aquí, de hecho, desde hace bastantes años y se colocan en el brazo y miden la glucosa, pues, prácticamente 24 horas al día. Y, claro, yo tenía todos esos datos, pero no era capaz de entenderlos, ¿no? Esas aplicaciones, pues, sí que se centran mucho en el momento, ¿no? Pues, ahora tienes 120 de azúcar, vale, pues, estás perfecto. O, yo qué sé, estas últimas ocho horas, pues, has estado bien. Pero el ver la foto completa, el ver un poco, pues, dónde estás fallando, el, ¿sabes?, el analizar exactamente qué es lo que puedes mejorar, pues, lo pone muy difícil porque al final o tienes que ser una persona, pues, ya no solo que conozcas tu diabetes o que te sepas manejar, sino que realmente conozcas un poco, pues, todo ese tema que, pues, que conocen los endocrinos o, claro, dedicarle muchísimo tiempo. Y nosotros, pues, vimos que ahí había como un nicho, ¿no? Una aplicación que realmente fuese sencilla, que se adaptase al paciente y, sobre todo, que de un vistazo, pues, le permitiese entender, oye, mira, pues, joder, es que los domingos estás muy alto por las mañanas, pero es que, claro, es por culpa de que los sábados cuando sales a cenar por la noche, pues, te comes una pizza y al final arrastras todo ese azúcar alto durante todo el día. Hablabas de los biosensores, entre ellos los que reparte Osaquirecha, me imagino que, como en muchas otras cuestiones, hay de todas las marcas y colores posibles y sí que habéis hecho un esfuerzo, un intento, digamos, por integrar los datos de los biosensores dentro de la aplicación. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, ha sido un trabajo un poco difícil porque no todas las empresas, bueno, todas las farmacéuticas están, pues, tan abiertas a compartir esos datos, ¿no? Aunque sean del paciente, es como que los tienen medio secuestrados para ellos. Entonces, bueno, por ejemplo, hay una farmacéutica que, bueno, sí que teníamos la integración ya hecha y la tuvimos que retirar porque no nos dieron permiso, pero, bueno, por ejemplo, por otro lado hay otra que es Dexcom, que es todo lo contrario. Tienen una tecnología abierta para que cualquier desarrollador pueda usar esos datos y sacarle el provecho, ¿no? Porque al final ellos entienden que cuanto más valor tenga ese dato para el paciente, pues también más valor tienen esos sensores. ¿Habéis tenido que hacer mucha ingeniería inversa en este proceso o ha habido mucha ayuda por parte de las farmacéuticas? Bueno, en el caso de los que tenemos ahora integrados o los que vamos a lanzar en las próximas semanas, que es en el caso de Dexcom que te comentaba, y luego, por ejemplo, con la aplicación salud del teléfono, que hace un poco de hub de datos de salud, ha sido bastante sencillo porque hay bastante información en internet y, bueno, la documentación que tienen es excelente. Y luego, por otro lado, pues está la parte de la que tuvimos que quitar, que en ese caso sí que fue un poco, pues, ingeniería inversa, tampoco mucho porque gracias a, pues, una de las cosas buenas que tiene hoy en día internet es que hay comunidades de todo. Y lo cierto es que la comunidad de gente que investiga estos parches o busca cómo sacarles más provecho, pues es bastante extensa. El paciente que descargue vuestra aplicación y se ponga a usarla, ¿qué es lo que va a haber? ¿Qué datos, además de ese nivel de azúcar, le van a servir para su día a día? Bueno, la aplicación al final recoge los factores más importantes, ¿no? Obviamente la glucosa es importante, también tenemos la parte de la medicación, como puede ser la insulina, ¿no? Las dosis de insulina y a qué horas se administran. Y luego también está la parte de la comida, que es muy importante. Ahora, en un principio solo registramos las raciones, pero nuestra intención es registrar todo el campo de nutricional. Porque yo, por ejemplo, hace unos pocos meses he cambiado de dieta y el pasar de una dieta, pues, con bastantes menos grasas, que generalmente lo que es las grasas no tienen mucho que ver con el azúcar, pues sí que ha tenido un impacto muy positivo. Y luego también, pues, obviamente está la parte del deporte, pues en la que horas se hace la actividad, se ha tenido distintos grados de intensidad y, por supuesto, los síntomas, ¿no? Por ejemplo, pues cuando tienes fiebre o estás muy estresado o te encuentras cansado, pues eso también afecta la glucosa, obviamente. Lanzasteis la aplicación, si no recuerdo mal, el pasado día 9 de noviembre para iOS. ¿Habéis tenido ya algún feedback de usuarios? Pues sí, la verdad, la aplicación se lanzó, como dices, el día 9, pero desde a finales de abril, creo, más o menos, tenemos una beta pública en la que han participado más de 150 personas. Entonces, pues bueno, al final nos ha servido un poco para diversificar, porque nosotros, pues yo, por ejemplo, una de las cosas que solemos decir es que no hay dos personas que vivan la diabetes de forma similar, ¿no? Entonces, al final, pues yo como diabético tenía en cuenta ciertas necesidades y al final, todo este periodo que hemos estado, pues recogiendo feedback de 150 personas muy distintas, pues nos ha ayudado a hacer que la aplicación pues sea mucho más abierta y que se adapte a todo tipo de diabetes. ¿La habéis lanzado en inglés y en castellano? ¿Te tenéis previsto lanzarla en otros idiomas? Sí, ahora mismo le estamos enseñando francés, que, bueno, va un poco, con un poquillo de retraso, pero bueno, es buen alumno y, bueno, nuestra intención al final es, pues un poco, también un poco el mercado asiático, que entendemos que, bueno, también puede tener bastante interés, pues igual quizás añadir idiomas como chino o japonés, que, bueno, de hecho nuestro primer cliente de pago, no usuario, fue japonés. Entonces, pues bueno, creemos que por ahí también podemos tirar. No hemos mencionado la empresa, el proyecto que está detrás de esto, que es ChubiApps, que lo formáis Patricia, Bedoya y tú. Entiendo que en este momento estáis volcados con esta aplicación, pero ¿tenéis alguna otra en mente o para futuro? Bueno, de momento estamos muy centrados en Cori, que al final, pues ya te digo, de momento es un... Nosotros entendemos que lo que hemos lanzado es la peor versión de Cori, porque queremos mejorarla en los próximos meses de forma sustancial. Entonces, bueno, en ese sentido vamos a dedicar bastantes recursos, porque al final, joder, este tipo de aplicaciones, pues para la persona que lo usa es una gran inversión de tiempo y de esfuerzo, porque al final metes muchos datos y luego cambiarte es un poco difícil. Pero bueno, sí que tenemos alguna otra idea. Bueno, también hemos estado un poco ocupados con desarrollos para terceros, que también, pues bueno, le hemos estado ayudando a hacer aplicaciones móviles a alguna empresa de Donosti, por ejemplo, y bueno, por ahí van un poco los tiros. Pues ya para terminar, recuérdanos dónde y cómo se puede descargar Cori. Bueno, pues si tenéis un iPhone o un iPad, lo que podéis hacer es entrar al App Store y buscar Cori, que se escribe C-O-R-I-L-A-T-I-N-A. Y si tenéis Android, pues bueno, podéis entrar a nuestra página web y suscribiros al newsletter y en los próximos meses, pues os avisaremos cuando esté disponible. Perfecto, pues Asier Morato, muchas gracias por estar con nosotros en Enredando y por contarnos sobre esta aplicación tan interesante, Cori, dirigida a los pacientes con diabetes. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Podcast, videojuegos, entrevistas y actualidad tecnológica.